Con una inversión de 168 millones de pesos, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento busca resolver los problemas de falta de agua en distintas regiones del Estado. Hay regiones donde la prioridad es inversión en la conducción del agua, hay otras donde la prioridad es la calidad, buscar sistemas, mejorar el sistema de cloración o potabilizadoras. Y hay regiones, como tú mismo lo mencionas, en San Pedro, en la región Laguna, donde la prioridad es encontrar agua, hay un abatimiento de los acuíferos y además de que se está teniendo problema de la calidad en el agua, se está teniendo problema con el abasto. En la Laguna se trabaja en coordinación con las autoridades de Durango y Zacatecas, Se busca, obviamente, tener un mayor caudal, se busca traer agua de otras partes, inclusive a raíz de que no hemos tenido éxito en algunos pozos donde se ha explorado, estamos viendo la posibilidad de utilizar agua superficial. Los amichas contemplan 168 millones en inversión de obras hidráulicas para Coahuila. Y buscan acceder a recursos concursables de la federación que, aunque limitados, podrían apoyar a la solución del problema del abasto de agua. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.